Hola, quería compartir contigo una anécdota preciosa que me pasó este verano en el campamento que nosotros organizamos. Supongo que ya las hermanas lo habrán hablado en otras diosidencias que nosotras hacemos un campamento de verano con niños y este año han sido dos tandas con distintos niños y en la segunda tanda pues mi equipo fue el ganador y me encantó porque en este campamento lo que te hacía ganar no era ser mejor en deportes, ni siquiera ser el mejor en todo sino que lo que verdaderamente se hacía cada día era un examen del amor, de cuánto hemos amado y nosotros en función de cuánto veíamos que los niños habían amado pues dábamos más o menos puntos y nuestro equipo pues ganó y eso fue precioso y me ayudó mucho porque nuestro equipo realmente estaba formado por niños que no eran perfectos ¿no? que pues tenían sus defectos ¿no? y a mí me pareció precioso ver cómo a pesar de nuestros defectos y de que pues teníamos nuestras limitaciones nos sobreponíamos por el equipo, todos incluso nosotros ¿no? y por el amor a todos pues éramos capaces de sobreponer esa debilidad o esa fragilidad nuestra. Me encantó eso ¿no? porque muchas veces las competiciones y eso pues ganan como los más perfeccionistas ¿no? y de hecho yo veía que en este campamento no ayudaba nada a ser el típico que lo quiere hacer todo perfecto porque al final eso no es un verdadero amor, el verdadero amor sale del corazón y se hace como con una intención pura y eso es lo que yo vi en nuestro equipo y por eso ganó y pues hoy quería reflexionar contigo sobre esto e invitarte a buscar ese amor en el día a día que no sea para verte perfecto, para verte a ti mismo muy bueno porque eso se ve que es muy falso y no llena ni ayuda ¿no? sino que lo que verdaderamente es bonito es amar de verdad, amar con el corazón y muchas veces sí tenemos defectos que tenemos que mejorar pero que sea por amor, que sea por amor a Dios y por amor a las personas que te rodean y que están contigo y como mi equipo ¿no? que por el amor que tenemos entre nosotros pues si había un niño muy inquieto pues era capaz de estar menos inquieto por el equipo o si una niña se ponía malita pues todo el equipo iba y le ayudaba, no sé, poder vivir eso ¿no? el amor a la comunidad y el amor con una intención pura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!